Bueno, yo voy a votar por el ingeniero Silvano porque es un candidato que me enrola, trae propuestas muy ciudadanas. Es el candidato que mejor representa el proyecto que necesita Michoacán. Porque es el candidato más joven y es la persona que nos puede el día de mañana sacar adelante a nuestro estado. Por tal motivo, la propuesta que a mí me convence, pues es la de Silvano. Definitivamente yo voy a votar por Silvano. Yo voy a votar por Silvano. Yo voy a votar este día de las elecciones por el ingeniero Silvano. Por eso yo voy a votar por Silvano. Vota PRD.